Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 19 de abril. Primero de Crónicas, capítulo 7. Los hijos de Isaacar fueron cuatro en total. Tola, Fubá, Yasuf y Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refahías, Jeriel, Yamai, Ipsan y Samuel. Todos ellos guerreros valientes y jefes de las familias patriarcales de Tola. Según sus registros genealógicos, en el tiempo de David eran 22.600. Isarraías fue el hijo de Uzi. Y los hijos de Isarraías fueron Micael, Abdías, Joel e Isías. Un total de cinco jefes. Tan grande era el número de sus mujeres y niños que, según sus registros genealógicos, contaban con un ejército de 36.000 hombres de guerra. El número total de todos sus parientes de las familias de Isaacar ascendía a 87.000 guerreros valientes. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Becker y Gedayel. Tres en total. Los hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uciel, Jerimot e Iri. Cinco en total. Todos ellos eran jefes de las familias patriarcales y guerreros valientes. Y sumaban 22.034. Los hijos de Becker fueron Semirá, Joás, Eliezer, Elioenay y Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamed. Todos ellos eran hijos de Becker, jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. Según sus registros genealógicos, eran 20.200. Bilán fue el hijo de Gedayel. Y los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Aod, Kenaná, Setán, Tarsis y Ajizahar. Todos ellos descendían de Gedayel y eran jefes de sus familias patriarcales y guerreros valientes. En total, eran 17.200 hombres aptos para la guerra. Los hijos de Ir fueron Zupín y Jupín. Jusín fue el hijo de Aher. Los hijos de Neftali fueron Yasel, Guní, Géser y Salún. Estos eran descendientes de Bilá. Los hijos que Manasés tuvo con su concubina Siria fueron Acerriel y Makir, este último, padre de Galahad. Makir tomó por esposa a Maká, de la familia de Jupín y Zupín. El segundo hijo se llamaba Zelofejad, quien solamente tuvo hijas. Maká, la esposa de Makir, dio a luz un hijo, al que llamó Pérez. Este fue hermano de Ceres y padre de Ulán y Requén. Bedán fue hijo de Ulán. Estos fueron los hijos de Galahad, hijo de Makir, hijo de Manasés. Su hermana Amoleket fue la madre de Isod, Abieser y Mahlá. Los hijos de Semidá fueron Ayán, Siquén, Liquejí y Anián. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutela, Bered, Tahat, Eladá, Tahat, Sabad, Sutela, Eser y Elad. Los habitantes de Galahad mataron a estos dos últimos porque bajaron a robarle sus ganados. Durante mucho tiempo, Efraín guardó luto por sus hijos y sus parientes llegaron para consolarlo. Luego se unió a su esposa, la cual concibió y le dio a luz un hijo, a quien él llamó Beriah, por la desgracia que su familia había sufrido. Su hija Serah edificó Bet-Jorón, la de arriba, y Bet-Jorón, la de abajo, y también Usén Serah. Los descendientes de Beriah en línea directa fueron Refa, Rezef, Telaj, Taján, Ladán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Sus posesiones y lugares de residencia fueron Betel con sus aldeas, Narán al este, Geser con sus aldeas al oeste, y Siquen con sus aldeas, hasta Ayá con sus aldeas. Los descendientes de Manasés tenían en su poder Bet-Seán, Tanak, Meguido y Dor, con sus respectivas aldeas. En estos lugares se asentaron los descendientes de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Imna, Isba, Isbi, Beriah y Sera, su hermana. Los hijos de Beriah fueron Eber y Malquiel, padre de Birzabit. Los hijos de Eber fueron Jaflet, Semer, Jotan y Sua, su hermana. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimal y Asbat. Los hijos de su hermano Semer fueron Roegah, Yehubah y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imna, Celes y Amal, Arnefer, Sual, Berí, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Beherá. Los hijos de Heter fueron Jefone, Pispa y Ará. Los hijos de Ula fueron Araj, Janiel y Riziyá. Todos ellos fueron descendientes de Aser, jefes de familias patriarcales, hombres selectos, guerreros valientes e importantes. Según sus registros genealógicos, eran 26.000 hombres, aptos para la guerra. Primero de Crónicas, Capítulo 8 Los hijos de Benjamín fueron Bela, el primero, Asbel, el segundo, Ahará, el tercero, Noha, el cuarto y Rafa, el quinto. Los hijos de Bela fueron Adar, Gerá, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoaj, Gerá, Sefufán e Irán. Los hijos de Ahod, jefes de las familias patriarcales que habitaban en Geba y que luego se trasladaron a Manahat, fueron Naamán, Aías y Gerá, padre de Usa y de Ahiud. Gerá fue el que los trasladó a Manahat. Después de que Saharayín repudió a sus esposas Husín y Bará, tuvo otros hijos en los campos de Moab. Con su esposa Odes, tuvo a Jobab, Sibia, Mesá, Melcán, Jeús, Saquías y Mirmá. Estos hijos suyos fueron jefes de familias patriarcales. Conjusín tuvo a Bitov y a Elpal. Los hijos de Elpal fueron Eber, Mizán y Semed. Semed edificó las ciudades de Ono y Lod con sus aldeas. Beria y Semá fueron jefes de las familias patriarcales de los habitantes de Ayalón y expulsaron a los habitantes de Gad. Los hijos de Beria fueron Ahioh, Sasak, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispá y Yojá. Zebadías, Mesulán, Isquí, Eber, Ismeray, Geslías y Jobab fueron los hijos de Elpal. Yaquín, Zikrí, Zabdí, Elienay, Siletay, Eliel, Adahías, Berahías y Simrat fueron los hijos de Simí. Ispán, Eber, Eliel, Abdón, Sikrí, Hanán, Hanaías, Elán, Anatotías, Ifdaías y Peniel fueron los hijos de Sasak. Samseray, Searías, Atalías, Jeresías, Elías y Sikrí fueron los hijos de Jeroán. Según sus registros genealógicos, estos fueron jefes de familias patriarcales y habitaron en Jerusalén. Heiel, padre de Gabaón, vivía en Gabaón. Su esposa se llamaba Macá. Sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Sur, Kis, Baal, Ner, Nabab, Gedor, Ajío, Sequer y Miclot, padre de Simá. Estos vivían también en Jerusalén con sus hermanos. Ner fue el padre de Kis, y este fue el padre de Saúl, quien fue padre de Jonatán, y Melquizúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribahal, padre de Micahías. Los hijos de Micahías fueron Pitón, Melek, Tarea y Acás. Acás fue padre de Joada, y este lo fue de Alemet, Asmábet y Simri. Simri fue el padre de Mosá. Mosá fue el padre de Biná, y este lo fue de Rafá. Rafá fue el padre de Elasá, y este lo fue de Asel. Asel tuvo seis hijos, cuyos nombres fueron Acerricán, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel. Los hijos de su hermano Ezek fueron, Ulán, el primero, Jeús, el segundo, Elifélet, el tercero. Los hijos de Ulán fueron hombres guerreros, valientes, diestros con el arco. Tuvieron muchos hijos y nietos, ciento cincuenta en total. Todos estos fueron los descendientes de Benjamín. Primero de Crónicas, Capítulo 9 Todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el Libro de los Reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, habitaron en Jerusalén. De los judíos, Utai, hijo de Amiud, descendiente en línea directa de Omri, Imri, Baní y Fares, hijo de Judá. De los silonitas, Azaías, el primogénito, con sus hijos. De los heraitas, Jehuel y el resto de sus parientes. En total, seiscientos noventa personas. De los benjaminitas, Salú, hijo de Mazulán, hijo de Odavías, hijo de Zenúa. Ibneías, hijo de Jeroán. Elá, hijo de Uzi. Hijo de Micri. Mesulán, hijo de Cefatías. Hijo de Rehuel, hijo de Ibnías, con sus parientes. Según sus registros genealógicos, eran en total 956. Todos ellos, jefes de sus familias patriarcales. De los sacerdotes, Hedaías, Joyarif, Jaquín, Azarías, hijo de Jilquías, que era descendiente en línea directa de Mesulán, Sadoc, Merayot y Ajitod, que fue jefe del templo de Dios. Adahías, hijo de Jeroán, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Masai, hijo de Adiel, que era descendiente en línea directa de Hasera, Mesulán, Mesilemit e Imer. Y sus parientes, en total, setecientos sesenta jefes de familias patriarcales. Y hombres muy capacitados para el servicio en el templo de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Hasub, que descendía en línea directa de Azarricán. Hazabías y Merari. Bagbacar, Eres, Galal y Matanías. Hijo de Micaías, hijo de Sicrí, hijo de Asaf. Abdías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Berequías, hijo de Asá, hijo de Elcaná, que habitó en las aldeas de los Netofatitas. Los porteros, Salún, Acuf, Talmón y Yajimán, y sus parientes. Salún era el jefe. Hasta ahora custodian la puerta del rey, que está al oriente, y han sido porteros de los campamentos levitas. Además, Salún, hijo de Coré, hijo de Ebi Asaf, hijo de Coré, y sus parientes coreítas, de la misma familia patriarcal, estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de reunión, tal como sus antepasados habían custodiado la entrada del campamento del Señor. En el pasado, Fines, hijo de Eleazar, fue su jefe, y el Señor estuvo con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era el portero de la tienda de reunión. Los escogidos como porteros fueron un total de 212. En sus aldeas, se encuentran sus registros genealógicos. David y Samuel, el vidente, les asignaron sus funciones. Los porteros y sus hijos estaban encargados de custodiar la entrada de la tienda de campaña, que se usaba como templo del Señor. Había porteros en los cuatro puntos cardinales. Cada siete días, sus parientes que vivían en las aldeas, se turnaban para ayudarlos. Los cuatro porteros principales estaban en servicio permanente. Eran levitas y custodiaban las alas y los tesoros del templo de Dios. Durante la noche montaban guardia alrededor del templo, y en la mañana, abrían sus puertas. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios que se usaban en el servicio del templo, y debían contarlos al sacarlos y al guardarlos. Otros estaban a cargo de los utensilios, y de todos los vasos sagrados, de la harina, el vino, el aceite, el incienso y los perfumes. Algunos de los sacerdotes preparaban la mezcla de los perfumes. El levita Matatías, primogénito del coreita Salún, estaba encargado de hacer las tortas para las ofrendas. Algunos de sus parientes coatitas preparaban los panes sagrados para cada sábado. También había cantores que eran jefes de familias patriarcales de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo. Estos estaban exentos de cualquier otro servicio, porque de día y de noche, tenían que ocuparse de su ministerio. Según sus registros genealógicos, estos eran jefes de las familias patriarcales de los levitas, y vivían en Jerusalén. En Gabaón, vivía Heiel, padre de Gabaón. Su esposa se llamaba Macá, y sus hijos fueron Abdón, el primogénito, Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ajío, Zacarías y Niclot, que fue padre de Simán. Estos también vivían en Jerusalén con sus parientes. Ner fue el padre de Kis, Kis lo fue de Saúl, y Saúl lo fue de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribahal, y Meribahal lo fue de Micahías. Los hijos de Micahías fueron Pitón, Melek, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jará, y este lo fue de Alemet, Asmabet y Simri. Simri fue el padre de Mosá, y Mosá fue el padre de Biná, y este lo fue de Refahías. Refahías fue el padre de Elasá, y este lo fue de Asel. Asel tuvo seis hijos, cuyos nombres fueron Acerricán, Bocrú, Ismael, Searías, Abdías y Hanán. Estos fueron los hijos de Asel.